Quiero rumba, quiero fiesta, hoy se bebe hasta pia maneta. Quiero rumba, quiero fiesta, hoy se bebe hasta pia maneta. Ay, déjame robo, que yo quiero bebe. Mujeres sin robo, que yo quiero bebe. Todos los latinos también quieren bebe. Vamos pa' la playa, que allá se va bebe. Y hasta una fiesta pa' los latinos, llama a tu hermana, también tu prima. Si no hay cerveza, tráigame un vino, pa' compartir con todos los vecinos. Usa la vida, deja las venas, vamos a la playa, jugo en la arena. Dile a la rubia o a la morena, porque con ella la vida es buena. Quiero rumba, quiero fiesta, hoy se bebe hasta pia maneta. Quiero rumba, quiero fiesta, hoy se bebe hasta pia maneta. No hay nada más robo, que yo quiero bebe. Mujeres sin robo, que yo quiero bebe. Todos los latinos también quieren bebe. Vamos pa' la playa, que allá se va bebe. Con un merengue, una bachata, o de Shakira, el guacahuaca. El general, el caramelo, con fecita. Quiero moverlo. España, Chile, Colombia, Argentina, México, Venezuela y República Dominicana. Mujeres sin robo, que yo quiero bebe. Mujeres sin robo, que yo quiero bebe. Todos los latinos también quieren bebe. Vamos pa' la playa, que allá se va bebe. Ya, yo soy el patrón RD, y esto es una canción para todo público. DS Music, F1 el control. Qué maldito palo, loco mío. Balben y Canita, Nani el Negro, el Pichi. Esto se grabó en Yakuza Studio. Qué bendito palo. DJ Nani, DJ Embo, Guapo Belmonte. Los DJ que estamos viendo. Allá en España. Jajaja. Yakuza Studio. Tango. Tango. Gracias.